Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo análisis, comentario, opinión sobre el último combate de Piotr Petrov. Si he dicho mal tu nombre y algún día ves el vídeo, lo siento amigo Petrov, pero intentaré pronunciarlo bien. Y bueno, dicho eso, vamos a ver, no me quiero enrollar mucho. Como algunos de los que ya veis el vídeo estáis bastante al día, incluso mucho más al día que yo, de las noticias del boxeo nacional e internacional, no voy a enrollarme mucho. Piotr Petrov, boxeador muy experimentado, veterano, con muchas tablas, mucho bagaje, mucho recorrido ya dentro del mundo del boxeo, se va a enfrentar el próximo mes de abril al amigo John Fernández. ¿Qué pasa? Que me parece interesante traer un análisis, comentario, opinión sobre el boxeador y sobre su último combate. En esta ocasión, pues, oye, he podido encontrar su último combate con una buena calidad aquí en el canal de Planeta Boxeo. Que os podéis suscribir, totalmente gratuito, ya sabéis, suscribíos a los canales de los compañeros que hacen contenido, que crean contenido sobre boxeo y deportes de combate en general, y este es uno de ellos, ¿no? Este canal de Planeta Boxeo, que además, pues, tiene este tipo de contenido, ¿no? De combates y tal. Entonces, bueno, dicho eso, no me quiero enrollar. Creo que es una buena oportunidad para traer un análisis de este boxeador, análisis de los que disfruto muchísimo porque reacciono, prácticamente es una reacción, ¿no? A Petrov, a cómo boxea, por supuesto, en ese combate en concreto, pero también a su estilo, ¿no? No he visto prácticamente nada, muy poquito de Petrov. Y, ya sabéis, disfruto enormemente de este tipo de análisis porque es un análisis, digamos, sobre la marcha, ¿no? Sin tener, pues, ese conocimiento previo, ¿no? Sin haber visto boxear al boxeador, ¿no? Al Pugil, en este caso, como digo, pues, no le he visto apenas nada, un poquito. He visto un poquito cositas por ahí de él, pinceladas, vamos. Por lo que he podido ver, me parece muy completo, eso sí. Veo que tiene buenos fundamentos, veo que es un boxeador con muy buenos fundamentos, es lo que destacaría, pero no puedo hablar mucho porque ya os digo que es que no he visto apenas nada de él. Y ahí reside, precisamente, la magia de este tipo de análisis, ¿vale? Porque son análisis distintos a los que hago cuando ya conozco al boxeador, cuando he visto, pues, muchos combates o varios combates o le he visto boxear, ¿no? No tiene nada que ver analizar a James Toney, por ejemplo, o analizar a Floyd Mayweather, ¿vale? Que analizar a Piotr Petrov, no tiene nada que ver, porque a James Toney o a Mayweather, pues, les he visto boxear y les he analizado durante mucho tiempo. En consecuencia, el análisis lo disfruto, pero menos que este. Este lo disfruto más, porque es un análisis sobre la marcha. Pues, como digo, Petrov se enfrentará, si nada lo impide, se enfrentará el próximo 29 de abril, si no me baila la fecha, ¿vale? 29 de abril, aquí en Madrid, en el WeThink Center. Ahí en el WeThink se va a enfrentar en esa velada que organiza Kerman Lejarraga, ¿no? Que se ha pasado también a ser promotor, ¿no? Aparte de boxeador. Y, bueno, pues se va a estrenar de esa forma, ¿no? Con una velada bastante atractiva. Os animo a que vayáis, porque, bueno, pues como todas las veladas a las que yo puedo ir, intentaré ir a esa, si nada lo impide, pues intentaré. Estuve hace escasos días, este fin de semana pasado, en el Metropolitano. En el anterior estuve, no sé si hace dos fines de semana o un fin de semana, no sé, hace poco tiempo también en El Rayo, que peleaba Christian Ledesma. En fin, a mí me gusta mucho, siempre que puedo, asistir a eventos de ese tipo, ¿no? A veladas de boxeo. Y, además, me gusta llevarme a gente y aficionar a gente de mi entorno y que también, pues, coño, paguen la entrada, ¿no? Y que llenemos esos sitios y que aportemos, en la medida de lo posible, que aportemos al boxeo para que siga creciendo en todos sus ámbitos. Así que, nada, dicho eso, peleará contra, el amigo Petrov peleará contra John Fernández. Desde aquí un abrazo, John. Un poco más, no me entretengo más, no me enrollo, ¿vale? Vamos a meternos ya con este combate. Insisto, último combate del bueno de Petrov. Me he hecho spoiler, mirando aquí el box rec, ¿vale? De el resultado. Sé que pierde, ¿vale? Sé que pierde, pero no he visto el combate, no he visto absolutamente nada, ¿vale? Entonces, vamos a meternos ya por aquí. Por supuesto, ni qué decir tiene que por aquí está la herramienta, ¿vale? La herramienta está aquí desplegada y preparada para ser usada. Llegado el momento, si hay que usar la herramienta, se usará. 480 es la máxima calidad que tenemos aquí disponible, ¿vale? Ahí tenemos al rival de Petrov. El bueno de Cariton Herba. Aherba, ¿ok? Cariton Herba. No, no sé cómo se dice. Realmente será Hariton Herba, supongo, o algo así. Vamos a llamarle Hariton. Bueno, a empezar el combate, ya os digo que me da un poco de rabia saber que Petrov pierde este combate. Me da rabia porque es un spoiler importante, ¿no? Ver un combate ya sabiendo qué es lo que ha ocurrido. Pero, bueno, aún así mi intención en este vídeo es reaccionar a lo que voy viendo, ¿no? A pesar de conocer el resultado del combate, pues reaccionar al combate en sí. Ya que no tengo ni idea de lo que va ocurriendo en el transcurso de la pelea. Entonces, bueno, sobre todo centrándome, por supuesto, en lo que hace Petrov. Es su último combate. Y lo quiero tomar como referencia a la hora de, bueno, pues dar mi opinión también, ¿no? Sobre lo que creo que puede llegar a ocurrir en ese combate en el que se enfrentará a John Fernández. Bueno, de Petrov hay una cosa que me gusta muchísimo. Y es que es un boxeador que está siempre muy ordenadito. Muy ordenado. O sea, eso es algo que ya salta a la vista en cuanto empieza aquí este combate. Y por lo poquito que he visto de él, es de lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Es un boxeador que además tiene un buen movimiento de cabeza, ¿eh? Me gusta porque utiliza bastante bien las fintas, ¿eh? Amaga mucho. Veis cómo mete esas esquivas ahí. Movimiento de cabeza. Buenas esquivas también ahí metiendo la cinturita, ¿eh? Buena cintura. Es un boxeador que ya solamente... Mira, esto también lo quiero destacar de él porque ya os digo que me encanta hablar sobre boxeadores que no conozco y que no he visto apenas boxear porque de esa forma pues voy descubriendo cosas, ¿no? Es un análisis distinto. Lo digo también dirigido a aquel... Bueno, yo no creo que sea suscriptor. A aquella persona que comentó en un vídeo, ¿no? Que decía que yo no me preparaba a los análisis, que no estudiaba a los boxeadores. A ver, personaje, ya lo tengo que decir. Ya te contesté en su momento. Pero obviamente lo que pretendo aquí es eso. No estudiar al boxeador, sino traer un vídeo, un combate, en este caso un combate en el que voy reaccionando sin haberle estudiado previamente. Y sobre la marcha, analizarlo. Que todavía tiene mucho más mérito hacerlo así, ¿vale? Entonces, lo que me gusta del amigo Petrov es lo ordenadito que va y hay una cosa que hace, que quiero que os deis cuenta de ello, ¿vale? Fijaos lo que hace porque lo hace habitualmente y ya lo he visto en lo poquito que he visto antes de grabar este vídeo, lo poquito que he visto de él, ¿no? ¿Qué hace? Eso, se impulsa, se impulsa con el pie de atrás. Es algo que hace muy, muy bien. Lo hace, vamos, de forma excelente. Es peligroso, es peligroso, ¿eh? Asume un riesgo importante haciendo ese movimiento, pero fijaos. ¿Veis desde dónde lanza el golpe? Os dais cuenta, ¿no? El árbitro tapa aquí, ¿vale? Está tapando el árbitro, pobrecillo, no tiene culpa de nada, pero está tapando el movimiento que hace Petrov. Lo que está haciendo es impulsarse con su pierna de apoyo, ¿eh? Se impulsa hacia adelante y con ese impulso avanza y lanza su upper de izquierda, ¿eh? Avanzando, ¿eh? Con ese impulso. Esto es algo que a mí me gusta mucho de él y ya he visto en alguna ocasión, ¿eh? De los highlights que he visto de él y tal y de algún tramo de un combate que he visto de él. Me gusta porque veo que lo tiene bastante bien interiorizado y fijaos cómo avanza además con la manita derecha arriba, ¿eh? Bien pegadita. Son detalles del boxeo de Petrov que a mí ya pues me llaman bastante la atención y me gusta detenerme y comentarlo, ¿vale? Disculpad que me haya puesto un poco salte ahí, un poquillo ahí enfadado hablando de esa persona que comentó en un vídeo, pero es que me molestó bastante, ¿no? Me molestó porque al final, coño, uno saca tiempo a veces de donde no lo tiene para hacer algo, un contenido que cree que puede llegar a hacer disfrutar a la gente y, coño, lo hace con su buena intención. Está claro que hay análisis que te pueden gustar, que no te pueden gustar, que yo te puedo caer mejor o peor, pero no toques los huevos por tocarlos, ¿no? Es una cosa bastante, en fin, pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Y simplemente pues hecha esa aclaración, ¿no? No todos los análisis que hago son de boxeadores que ya he estudiado previamente, ni mucho menos, ¿vale? Hago muchos análisis de boxeadores como este, como Petrov, ¿no? Que no conozco apenas y reacciono aquí en directo, digamos, entre comillas en directo, en este caso en vídeo reacciono sobre la marcha. También lo he hecho en directo, por cierto. Vale, vamos a darle aquí, ¿vale? A 0.25 de nuevo. ¿Veis lo que hace? Aquí sí lo vamos a ver bien. Daos cuenta, ¿vale? Vamos a ver aquí la inclinación. Fijaos, ¿vale? Esa inclinación, esa inclinación que ya va anunciando, ¿eh? Va anunciando que, pues puede anunciar la derechita, ¿vale? La derechita o lo que va a hacer el amigo Petrov, que lo hace muy bien aquí el amigo Petrov. Fijaos qué bien lo hace, cómo avanza con el golpe y lanza ese upper, ¿vale? Insisto, es un riesgo importante el que él corre al hacer eso, ¿vale? Fijaos. Fijaos, si le contesta ahora mismo con la zurda, si le contragolpea, si mete ese contragolpe, lo destroza. Lo destroza. O sea, porque va avanzando hacia el golpe. Entonces, es muy peligroso, como digo. Asume muchos riesgos. Lo que ocurre es que, si le sale bien, pues, evidentemente, rompe esa distancia que le separa de su oponente y le da mucha potencia con ese impulso. Genera potencia al golpe, ¿no? Entonces, fijaos lo que os estoy diciendo. El riesgo que asume. Aquí está totalmente desprotegido. Además, el rival es zurdo, ¿eh? El bueno de Harrington Harba... Pues, es zurdo, ¿vale? Entonces, esa zurdita recta, en fin, sobra las palabras, ¿no? Yo creo que está bastante claro lo que le puede ocurrir al amigo Petrov si no extrema las precauciones, ¿no? Ahí vemos que, pese a que se impulsa, con ese movimiento que ya he descrito, pues, bueno... Se queda fuera de distancia, no consigue lo que pretende, ¿no? Pero lo está intentando, está midiendo también su distancia, ¿no? Está midiendo un poquito ahí, poco a poco, encontrándose a gusto, ¿eh? El rival, de momento, me está gustando porque no se precipita, ¿eh? También está bastante ordenadito. Veis las esquivas de Petrov, lo hace muy bien, ¿eh? Es un boxeador muy ordenadito ahí, pese a que mucha gente dirá, no, es que ya... El típico, ¿no? Que vendrá a tocar los huevos también y dirá, no, es que ya está acabado, es un boxeador... Siempre, ¿no? Los toca huevos siempre están ahí, ¿no? O sea, gente que habitualmente, pues, no tiene ni puta idea de lo que habla, ¿no? Pero le gusta hablar, ¿no? Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de todo, ¿no? Y aquí, pues, todo el mundo dice lo que le sale de la polla y, además, sin respeto muchas veces, ¿no? Y, bueno, llegará el típico que empezará ya a decir que es que Petrov está acabado, que está muy viejo, que nada, que vamos, que una mierda Petrov, ¿no? En resumen, vendrá el típico que vendrá a decir eso. Y yo a ese le diría lo primero que aprenda de boxeo. Fijaos qué bueno los uppers. Por Dios. Le diría que aprenda un poquito, ¿eh? Fijaos qué bien, ahí cambia la altura. Le gana el pie y aquí el rival se cierra. Y fijaos qué bien ahí Petrov mete gancho, gancho y sube ahí con los uppers, ¿eh? Son uppers cortitos que hacen daño ahí penetrando ahí la guardia del rival. Como digo, al que vaya a criticar a Petrov y a decir que vaya mierda, que está ya totalmente acabado y tal... De verdad, no tenéis ni puta idea de boxeo los que digáis eso, ¿eh? Lo siento, pero hay que decirlo. Petrov es un tío que va a llegar en buenas condiciones a ese combate. Estoy convencido de ello. Es un profesional. Es un tío que tiene muchos tiros pegados, ¿vale? Muchas tablas, como decía antes, muchísimo bagaje, mucha experiencia, ¿eh? Y es muy peligroso, es muy peligroso. Es más, no sabría decir quién es favorito en ese combate, si Petrov o Jonfer. Y lo digo claramente. Ya sabréis algunos que yo tengo cierta relación con Jonfer, ¿vale? O sea, le conozco, me parece un buen tío y tal, pero yo soy... Claro, o sea, yo digo lo que pienso. Y yo pienso que Jonfer aquí lo tiene muy jodido, ¿eh? O sea, ya veremos qué ocurre. Al final el boxeo es totalmente imprevisible. Es una de las cosas que lo embellecen, ¿no? En mi opinión, muchísimo. Ese factor, ¿no? De ser tan imprevisible. Y, bueno, a la vista está, ¿no? Fijaos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Campeonato de España de José Luis Navarro, ¿no? Ya sabréis que perdió. Perdió en su combate contra Ronnie Landaeta. ¡Uy, qué bien lo ha tocado ahí, eh! Le ha hecho daño. Qué bien ahí el zurdito, el rival de Petrov, le ha hecho daño. Antes de meterme con esta acción del combate. Por terminar. Vuelvo a ese tema, ¿no? El tema de lo que ocurrió con José Luis Navarro Jr. Y Ronnie Landaeta. Así es el boxeo, ¿no? Una mano lo puede cambiar todo. Es imprevisible. Es maravilloso. Yo amo totalmente, pues, al boxeo, ¿no? Y es verdad que tú puedes tener una opinión, un pensamiento, una cosa de decir, hostia, pues, creo que... Que se va a desarrollar de esta forma el combate, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese combate, pues, tenía prácticamente claro a un 80% que Navarro iba a ganar. Y fijaos, ¿no? Lo que ocurrió. Me sorprendió, ¿no? Me sorprendió bastante Landaeta porque, bueno, pues, obviamente, otro boxeador con mucha experiencia y tal. Pero, coño, no esperaba que plantease ese tipo de combate. Y, sobre todo, bueno, pues, al final te das cuenta de detalles, ¿no? Te das cuenta de cositas. En fin, tampoco quiero hablar mucho de ese combate. Pero, simplemente decir, ¿no? Respecto a quién es el favorito entre Petrov y Jonfert. Mucha gente dirá que Jonfert. Otros dirán que Petrov. Yo no sé deciros quién es el favorito. Ahora mismo no sabría deciros, ¿vale? Porque... Por lo que he visto de Petrov, que ya os digo que no es mucho, pero es un boxeador que tiene muchísima experiencia. Es un boxeador muy peligroso. Un boxeador que comete pocos errores. Y, no sé, creo que Jon es, evidentemente, muy buen boxeador. Nadie va a negar eso. Me encanta cómo boxea a Jon. Me gustó mucho el combate que hizo contra Molina. Pero creo que tiene bastante presión. Yo creo que tiene bastante presión encima. Y creo que Petrov, mentalmente, es muy distinto a él, ¿vale? O sea, a nivel psicológico, digamos, ¿vale? Para que me entendáis. Creo que Jonfert, a veces, pues como a todos, ¿no? A unos más, a otros menos. Nos cuesta gestionar las emociones, ¿no? Depende de la personalidad, de mil cosas, ¿no? Del carácter de cada uno. Pero creo que a él sí que le cuesta a veces gestionar las emociones en el ring. Y también creo que fuera del ring, ¿no? Y porque no es fácil, ¿eh? O sea, ojo, no es meterme con Jonfert, ni mucho menos. Pero, ¿entendés? Me creo que ahí sale perdiendo respecto a Petrov. Veo a Petrov un tío mucho más frío. En el sentido de que quizás, pues también por esa diferencia, ¿no? De edad, de experiencia, le veo más entero en ese sentido, ¿no? A nivel emocional, en el plano mental, le veo más seguro, más duro, ¿no? Que a Jon Fernández. Veremos qué ocurre, ¿no? También creo que Jon ha aprendido mucho después de lo de Molina, ¿eh? No sé, creo que va a ser un combate muy igualado. O sea, me da la sensación de que no solamente ya en el, lo que os digo, ¿no? En lo que es el apartado puramente de boxeo, ¿no? De lo que es boxeador contra boxeador, sino persona contra persona, ¿no? Que al final es lo mismo. Pero no solamente en lo que es el boxeo, me refiero, ¿no? En lo que es comparar la técnica de uno, el nivel de uno y de otro. Sino que voy más allá y voy al tema de cómo llegarán ambos en cuanto a la presión que tiene uno, la presión que tiene otro. Creo que la presión, en este caso, la tiene sobre todo Jon. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Ya os digo que no sabría deciros por quién apostar, la verdad. Combate muy interesante que ojalá, uff, ahí estaba como le tocaba. Ojalá pueda ver en directo. Como casi siempre, pues, hago, ¿no? Porque siempre que tengo oportunidad, pues voy. Voy a ver las veladas en directo, que no tiene precio, ¿eh? Asistir a las veladas en directo, el boxeo. En vivo es algo maravilloso. De hecho, hace poco estuve en el gimnasio del Rayo. También estuve en el Metropolitano. Hace poquito y ya os digo, siempre que puedo aquí en Madrid, pues no me pierdo una, ¿no? Fijaos qué bien ahí el rival aprovechando su envergadura, ¿eh? Su ventaja. Ahora se echaba un poco encima. Lo está haciendo muy bien. Sabe que Petrov ha sentido esa combinación inicial, ¿no? Y ahora está, pues, ha olido sangre y está, pues, como veis, ¿no? Intentando cazar ahí a la presa. Está haciéndolo muy bien, amagando. Petrov que está arrinconándose un poquito. Debería salir de ahí. Bien. Contestando ahora con los golpes. Muy bien. Cuidado, le vuelve a tocar. Petrov está sentido. Se le nota que está sentidito, ¿eh? Que está ahí tocadito. Está aguantando bien. Eso es lo que tiene que hacer. No convertirse en un blanco fijo, sino irse moviendo, ¿eh? Eso es. Bien. Ahora, o sea, derecha recta. Muy bien. Tiene que seguir cabeceando, ¿eh? Haciendo esas esquivas. Bien. Manteniéndose lejos de esa izquierda recta. Debería soltar más la derecha recta también. Ahí cambiar alturas también. Eso es. Lo está haciendo bien. Pero el rival está muy rápido. Se nota también esa diferencia, ¿no? De envergadura muchísimo. Está controlando bien ahora el centro del ring. El rival. Y está manejando bien con su resto de la mano derecha. En este caso, ya sabéis que es zurdo. ¡Uf! Bien ahora esa derecha. Esa derecha de Petrov le ha tocado al rival. Pero no consigue encontrarse cómodo del todo. Ni mucho menos Petrov. ¡Oh! Esa izquierda le está entrando bien, ¿eh? Esa izquierda es peligrosísima. Otra vez le toca a esa izquierda. Está boxeando muy bien ahora mismo el rival, ¿eh? Está boxeando muy, muy bien. ¡Uf! Le recibe ahora con el upper. Cuidado. Muy peligroso eso. Ya sabéis que cuando avanzas así con el golpe, como hace Petrov, pues te arriesgas, ¿no? A que el rival te reciba con el golpe mientras tú te impulsas hacia adelante. Es lo que comentaba antes. Muy peligroso eso que hace Petrov. Si bien es cierto que si consigue ejecutarlo de forma correcta, pues... Es muy efectivo también. Muy eficaz. Fijaos que bien le deja fuera de distancia. ¿Veis? Que bien hay esos detalles, ¿no? Que bien le ha dejado fuera de distancia. Fijaos. Vamos a verlo aquí a cámara lenta, ¿vale? A cámara lenta. Un poquito más lento. Fijaos. Intenta ahí iniciar. Y fijaos que bien. Se cierra y a la vez que se cierra, da ese pasito atrás que le deja totalmente fuera de distancia. ¿Veis la distancia en la que se mantiene? Está jugando muy bien ahí sus cartas, ¿eh? Aprovechando muy bien sus armas. El rival de Petrov, el bueno de Harriton Harba. Vaya asiento tengo espectacular. Fijaos, chicos. Esta distancia es una distancia de golpeo que le favorece. A Petrov no le favorece nada. ¿Vale? Porque tiene los brazos más cortitos. Tiene menor alcance. Menor envergadura. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Encontrarse cómodo en la distancia, ¿no? No se ha encontrado cómodo prácticamente en ningún momento. Porque no se lo ha permitido su rival. Fijaos que bien el pasito atrás. ¿Veis? Avanza. Me voy. ¿Veis? Le deja fuera de distancia. Le deja fuera de distancia continuamente. No le deja imponer su ritmo. No le deja hacer su boxeo. Y está jugando muy bien sus cartas. Muy, muy bien. No es que Petrov esté boxeando mal. No. Es que el otro está boxeando muy bien. Está boxeando mejor y ya está. De nuevo le recibo con la izquierda. Qué bien el paso atrás. Fijaos. Es que no le está dejando hacer nada. Muy complicado. Muy complicado el rival. Otro descubrimiento. ¿Veis? Yo voy descubriendo boxeadores. O sea, y no me avergüenza nada decirlo. Fijaos que bien avanza ahí con el golpe. Al revés. O sea, el que se piense que conoce a todos los boxeadores tiene un problema. O sea, a mí me encanta no conocer boxeadores y no haberles estudiado previamente. Porque reacciona aquí en el canal. Madre mía. La izquierda otra vez está sentido Petrov. Uf, cuidado ese upper. Por Dios. Fijaos aquí. El upper de izquierda. ¿Vale? Fijaos. ¿Cuándo ha sido, tío? Ha sido. Es complicado a veces pillar esto. Fijaos aquí la izquierda. ¿Vale? Esa izquierda terrible. Como le tocaba. Y fijaos aquí. ¿Vale? Quiero que veáis esto. Ya van varios. Varios uppers de la mano atrasada del rival. Fijaos. Fijaos. Entra con ese resto de izquierda abajo. ¿Vale? Y daos cuenta de dónde se queda aquí expuesto el amigo Petrov. Fijaos. Desde aquí va a sacar el upper. Y no le da el upper. Vamos. Porque Jesucristo le vino a ver al bueno de Petrov. Pero fijaos. El peligro. ¡Bum! Recoge ahí bien. Intenta luego. Inteligente ahí Petrov terminar tocando un poquito. De hecho lo consigue. Pero ese upper. Vamos. Tiene un peligro tremendo. Le está gustando mucho el combate. Lo que pasa es que claro. Pues. Ya se está viendo. Se está viendo que Petrov se está sintiendo muy incómodo. Ahí entra bien con la derecha. Esa derecha tendría que haberla soltado un poquito más. Ahí. Bien. La esquiva y contexto ahí con la derecha. Joder. Madre mía con los anuncios. Tío. Venga. Esa derechita. Luego trabajar también el cuerpo. Es muy complicado. Cuando hay esa diferencia de envergadura y tu rival sabe hacer uso de esa ventaja que tiene en el alcance. Si eres el boxeador con menor alcance es muy complicado. Es muy difícil. Fijaos. Otra vez avanza. Pero avanza desde demasiado lejos. Y es muy peligroso lo que está haciendo aquí Petrov. Muy peligroso. Esa es una de las claves yo creo. En el combate contra John Fernández. Una de las claves que tiene John es eso. Hacer uso de esa ventaja que tienen en el alcance. Fijaos totalmente fuera de ritmo aquí Petrov. El oponente que se encuentra muy cómodo en su distancia. Tiene un manejo de la distancia excelente. Fijaos como cambia aquí los ángulos. Imprevisible. Amagando. Bien. Ahora Petrov que lanzaba a esa derecha. ¿Qué experiencia tiene Petrov? ¿Cómo se notan los detalles que tiene? La selección de golpeo. Los reflejos ¿no? Todavía que tiene esos reflejos ahí esquivando el golpe cuando viene. Muy buen boxeador Petrov. Es una pena ¿no? Que al final pues perdiese este combate. Pero es que delante tiene a un hueso duro de roer. Este tío boxea muy bien. El zurdito este que tiene aquí delante. Cuidado con él. Fijaos que bien entra ahí con esa izquierda recta. Muy buen boxeador ¿eh? Molestando ahí con su mano de adelante. Fijaos ese resto de izquierda eléctrico ahí. Muy complicado ¿no? Y de nuevo dejándole fuera de distancia y recibiéndole con el upper. Ese upper es muy peligroso ¿eh? Pum. Pasito atrás y upper. Es que es de libro lo que hace este tío ¿eh? Es de libro. Mira. Pasito atrás. Pum. Uf. Madre mía. Inteligente ahí Petrov que ya sabe que le está esperando. Y no cae en la trampa. Pero claro. Es que es muy complicado. ¿Cómo rompes esa distancia? Pues tienes que cabecear y yo iría más al cuerpo. Vete de ahí. Ay tío. Estaba diciendo vete de ahí. Y justo él ha cazado ahí. Ah. Nada. Le paran la pelea. Se estaba viendo venir. Se estaba viendo venir chicos. Muy muy complicado ¿eh? El rival Harrington Harba. Ya no se me olvida su nombre nunca. Muy buen rival ¿eh? Fijaos aquí la corralaba. Le gana el pie. Se queda totalmente frontal. Petrov. Y finalmente pues conecta esa izquierda preciosa. Y se acaba el combate. Conclusiones. El rival de Petrov. Hace un combate prácticamente perfecto. Hay que decirlo. Petrov no se siente cómodo prácticamente en ningún momento del combate. Pone hasta algunos golpes. Pero se ve superado por un rival. Que ya os digo. Esa noche estuvo espléndido. Lo hizo muy muy bien. Esa noche. Esa tarde. Cuando coño se celebrara. Vale. Ese día. En ese combate estuvo muy muy bien. Brillante. Pero saca conclusiones muy buenas también. Después de haber visto este combate. Respecto al estilo de Petrov. Es un boxeador que. Hace muy buen uso de las esquivas. Tiene muy buena cintura. Muy buenos fundamentos de boxeo. Como decía al principio. Me reafirmo ¿no? En este sentido. Lo poquito que haya visto. Lo confirmo aquí ¿no? La sensación que tenía. De que es un boxeador muy completo. Un boxeador. Que. Lo único que creo que. Fijaos. Es lo que voy a decir. Yo creo que. Lo que le puede frustrar. No lo único. Pero. Algo que. Y lo que en mi opinión. Tras ver. Este combate. Le puede frustrar. Muchísimo. A Petrov. En su combate contra Jonfer. Es la diferencia en la envergadura. No tengo el dato oficial ¿vale? Pero creo que. Petrov. Mide unos 70. O por ahí ¿vale? Y Jonfer mide unos 80. Si no me equivoco ¿vale? Que os digo que. Centímetro. Centímetro arriba. Centímetro abajo ¿vale? Pero. Aproximadamente. Esas son. Las alturas de uno y de otro. Entonces hay diferencia ¿vale? En la altura. Y también. Seguramente. Pues en la envergadura ¿no? Porque claro. Veremos cuál es la envergadura que tienen ellos ¿no? No sé exactamente el dato ya os digo. Pero probablemente el alcance favorezca a Jonfer Hernández. En ese sentido ¿vale? Si Jonfer. Hace uso. De esa ventaja. Que ya os digo. Sobre el papel. Creo que la tiene él. Creo. No lo sé. Pero creo que él tiene la ventaja en el alcance. Puede ser una noche. O tarde noche. Cuando se celebre ¿vale? Puede ser un combate. Muy complicado. Muy complicado para Petrov. Pero. Ahí nos vamos al tema del estilo de Jonfer. Jonfer es un tío que dicho por él. Prefiere siempre. Pues ir un poco más a la guerra ¿no? Digamos que a él le gusta ir hacia adelante. No le gusta tanto boxear hacia atrás. O más desde fuera. Él disfruta más. Por su estilo. Por su forma de ser. De entender el boxeo. Y de boxear. Pues él disfruta más. Lo ha dicho él. No lo digo yo. Yendo hacia adelante ¿no? Entonces ¿qué pasa? Pues que. Ahí veremos ¿no? Porque quizás eso favorezca. A Petrov. Petrov en el momento en el que. Se sienta cómodo. Y puede imponer su ritmo. Empieza a lanzar combinaciones rápidas. He visto cositas suyas que. Ya os digo. Aquí no hemos podido ver. Realmente al Petrov. Que yo he visto en algunas cosas previamente ¿no? Pero. Quería traer su último combate. Porque creo que es lo interesante ¿no? Si hablo de. Si puedo hacerlo. Pues. Si voy a hablar del próximo combate. De un boxeador. Me gusta ver lo que ha hecho en su último combate. Es decir. En el combate previo. A ese combate. Que va a tener ¿no? Podría haber traído un combate de Petrov. Ganando por KO. O ganando de cualquier forma. Me da igual. O sea. Ganando. Un combate ganando. Pero. He preferido hacerlo de esta forma ¿no? El último combate. Aunque. Ya sabía que lo perdía. Me parece un boxeador. Como digo. Muy completo. Le puedes frustrar. De la forma en la que hemos visto ¿vale? Pero tienes que hacer un combate prácticamente perfecto. Para frustrarle. Como le ha frustrado su rival. Que hemos visto aquí. El bueno de Harriton a Harba. Poco más. No me voy a enrollar. Creo que va a ser un combate precioso. Insisto. No sé quién es el favorito. Creo que el plano mental va a jugar aquí un papel fundamental. Creo que va a ser algo muy importante ¿no? En el desarrollo de ese combate. Para Jonfer ha sido un golpe duro esa derrota frente a Molina. Es algo normal. Totalmente lógico. Que eso sea duro. Es un golpe que hay que saber encajar y seguir hacia adelante. Está motivado. Tiene ganas de seguir. Yo desde aquí le mando un abrazo y muchísimo ánimo y fuerza. Por su parte tenemos ahí al bueno de Petrov. Que es un tío con muchísimo, muchísimo recorrido. Mucha experiencia. O sea. Es que no voy a ponerme aquí a hablar de los rivales que ha tenido. Pero ya solamente nombrando a Marcos Maidana. Pues cuando Maidana estaba yo creo que en su plenitud. O sea. Yo creo que estaba en su prime ¿no? Como suele decirse en su prime. Pues. ¿Qué os voy a decir? Sobran las palabras. Es un tío que se las sabe todas en el mundo del boxeo. Y vamos a ver. Vamos a ver ese choque que estoy deseando. Deseando. Pues ver qué ocurre en ese combate. Chicos. Así que nada. No me enrollo más. Como siempre. Gracias a todos los que apoyáis. Si os mola el vídeo. Pues os animo a que le deis a like. Si no os mola. Déis like. Os animo a que compartáis. A que os suscribáis. Si no estáis suscritos. A que activéis la campanita. Para que estéis al día de las notificaciones del canal. Y poco más. Que dejéis ahí vuestros comentarios. Como siempre digo. Para leeros. Qué opináis. Sobre el combate que tendrá lugar entre Petrov y John Fernández. E insisto. Creo que el día es el 29 de abril. Estoy tirando ahora de memoria. Pero me parece que es el 29 de abril en Madrid. En el Wissing Center. ¿Qué opináis de ambos como boxeadores? ¿Qué opináis chicos? Os veo por ahí siempre abajo. Un poco más. No me enrollo. Que no tengo más tiempo de más. Gracias. Como siempre por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. O directo. Por aquí por el canal. Chao. Chao. Chao.